Hola, bienvenidos al canal, estamos aquí con la Santun, yo no sé cómo se pronuncia eso, pero estamos aquí con la nueva moto que han metido para Halloween, como ven está bastante, bastante guapa, vamos a encender las luces, a ver qué podemos hacer, funciones remotas, luces, motor, encendemos, ahí está, como ven, ahí están las luces, son en los ojos, son rojas, yo creo que eso se podrá cambiar, pero vamos a proceder a tunearla y explicarles algunas cositas que ha estado pasando, bueno, no en el canal porque ha estado ausente, por lo que tenía el PC dañado, pero ya estamos aquí de vuelta y espero meterle a tope a los videos, vamos a proceder a tunearla, a ver qué tanto se le puede hacer a esta moto, que por lo menos ya la he estado probando un poco, lo único que no me gusta es que patina mucho, pero corre bastante, vamos a tunearla, a ver qué le podemos hacer, eso, blindaje, a tope, frenos, a tope, carrocería, guardabarros delantero, en realidad me gusta el que trae, vamos a dejar el que trae, guardabarros trasero, no, el que trae, depósito de combustible, no, el que trae, vamos a ver si hay otro, no, tiene que ser el que trae, en realidad no se le puede hacer tampoco mucho, vamos a ver si hay otro, vamos a ver si hay otro, vamos a dejar este, cubierta con llamas, color secundario, ese era todo en las cubiertas, bloque de motor, ajá, vamos a dejarlo, del color secundario también, ajustes de motor a tope, filtro de aire, vamos a ver qué filtro de aire tenemos, no, no me gusta, ajá, el de serie, es que el de serie está muy bonito, vamos a dejar el de serie, escape, qué le podemos hacer al escape, dónde carajo está el escape, bueno, tiene un escape muy bonito y discreto, qué le podemos hacer, ese no está mal, el escape doble cortado, pero en realidad me gusta, no, vamos a dejar el escape doble cortado, el claxon, el estándar, no, vamos a poner uno de bucle, vamos a dejar este, el San Andreas, luces, faros, luces de xenón, no, esta vez no vamos a poner luces de xenón, me gusta las rojas que traen de serie, cubierta, vamos a ver qué cubierta, no, no, este no está mal, vamos a ver qué más tiene, es que en realidad, podemos dejar, vamos a dejar este, el mayor milspec, vamos a dejar ese, presencia de pérdida de robo, matrícula, pintura, transmisión, a tope, turbo, a tope, ruedas, es que está guapa así como está, está, es que está guapa así como está, mejoras, blindaje, el humo, vamos a dejarlo, vamos a dejarlo de color rojo, y vamos a ver la pintura, colores principal, metalizado, ojo, ya, ah, hmm, es que en negro como que no, tiene como un color plateado en, en, en la calavera, es que está muy bonito, en plateado, acero, vamos a, vamos a dejar este acero laminado, y de color secundario, vamos a ver cómo queda, dónde carajo está el color, y eso, vamos a ver, porque me gusta bastante, igual el acero laminado, no sé por qué, pero me gusta bastante este color, vamos a ver qué más hay en rojo, no, negro, bueno, no es negro, es color vino, no, rosa, no, amarillo, no, 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 es, no, sigamos, no, no, ah, bueno, tampoco es que se le puede hacer mucho, porque si, uno le quita las cosas de serie, como que pierde el, pierde el chiste, no, dónde está el plateado, acero laminado, vamos a dejar este acero laminado, me gusta bastante, bastante así como está, y eso sería todo el tuneo de esta moto, vamos a salir, y vamos a probarlo un momento en la calle, a ver qué tal corre, por el momento me ha gustado bastante, bastante, como quedó, vamos a verlo un poco, vamos a verlo un poco así de cerca, si, me gusta bastante, vamos a encender las luces, opciones a control, control, si, faro, si, y ahí la tenemos, me gusta bastante como me quedó, vamos a probarla, y vamos allá, como les dije, patina bastante, eso es lo único que no me gusta, pero corre, corre un poco, veanla como corre, eso es lo único que no me gusta, que patina bastante, oh, bueno, lo que rapes puede ser muy buena, ahí la tenemos, bueno chicos, ese ha sido el video de hoy, con la moto de Halloween, si les ha gustado el video, suscríbanse, denle like, y compártanlo, eso me ayuda bastante, a seguir creciendo en el, en YouTube, hasta pronto,